Hay tantos pensamientos que habitan mi cabeza Y aún en el silencio no encuentro las respuestas En esta noche fría necesito de un abrazo Y ha vuelto la bulimia y me duele tanta confusión Debajo de la cama me guardo una maleta Por si me da la gana buscar independencia Algunas veces pienso, es mejor marcharme lejos Debería dar para mi madre una nota en el espejo No, que no, que no, que no, que no, que no Y pasan los días, y pasan las noches Una ura mil por hora Y pasan los días, y pasan las noches Una ura mil por hora A mil, a mil por hora Entre tantas miradas busco el amor a ciegas Alguien que sin palabras me haga sentir princesa Quiero vivir mi vida Quiero vivir mi vida, un corazón abierto Y hallar una salida, dejar atrás de a miedo No, que no, que no, que no, que no, que no, que no Y pasan los días, y pasan las noches Una ura mil por hora Y pasan los días, y pasan las noches Una ura mil por hora A mil, a 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 mil por hora